La verdad que tanto para mí como para Leslie, le agradezco la invitación del día de hoy. Yo creo que la mayoría de aquí de Paxum me conoce y si no me conocen aún, mi nombre es Ana Julieta Valls. Como bien han anunciado mi salón, es el Salón Juliet. Gracias por la aceptación que he tenido durante cuatro años aquí. La mayoría de mis clientas veo esas caritas aquí. También les agradezco por el apoyo que me han dado. Realmente, como dice Leslie, el iniciar un negocio realmente no es de la noche a la mañana. Y me da mucha alegría y realmente me emociona ver a Leslie porque yo la conozco y es una persona que día a día lucha por demostrar que realmente como mujeres podemos salir adelante. Y...